De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía a nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que todo queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaban tus palabras Cantaba tú, cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más Nunca más Canto solamente insieme a pochi amici Cuando nos encontramos a casa Y habíamos bevido No pensare que te habíamos dimenticado Proprio ieri sera Parlavamo di te Camminando verso casa Mi sei tornata in mente A letto mi son girato E non ho detto niente E ho ripensato alla tua voce Cosí fresca e strana Che dava al nostro gruppo Qualcosa di più Enrico Che suona Sua moglie Fa il coro Giovanni Giovanni Come sempre Ascorta Stonato Come Canzoni Stenate Que vano ancora a ver Vene al cuore Noi stanchi Ma contenti Se chiudi gli occhi Forse Tu ci senti Anche da lì Canzoni Stenate 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 Le parole Sempre un po' Sbagliate Ricordi Quante serate Passate così Passate così Canzoni Stenate Stenate Le parole Sempre sempre un po' Sbagliate Ricordi Stenate 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 Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como novios, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Solo novios, siempre novios. Recordar de qué color son los cerezos. Recordar de qué color son los cerezos. Recordar de qué color son los cerezos. Que ogni giorno ci scaldava Che splendidi tramonti dipingeva Adesso il sol, solo con furore Tornerà un altro inverno Cadranno mille petali di rose La neve coprirà tutte le cose E forse un po' di pace tornerà Odio l'estate E ha dato il suo profumo ad ogni fiore L'estate che ha creato il nostro amore Per farmi poi morire di dolore Tornerà un altro inverno